Que tengan un día espectacular, maravilloso. Hoy les traigo las noticias del 11 de septiembre. Septiembre 2021 e Internacional. Los españoles en la zona cero. Las imágenes y el ruido de ejecutivos arrojándose al vacío nunca se olvidan. Cuando José Luis de San Pío Vío vio por televisión las primeras imágenes de las Torres Gemelas ardiendo en aquella mañana, del 11 de septiembre de 2001, supo que no volvería a ver a su hija Silvia. Había estado en su despacho situado en la planta 92, y por la orientación de la torre y el lugar del impacto, a las pocas horas dijeron que no habían heridos. Fueron unos atentados sin apenas heridos. Cuenta al otro lado del teléfono. Acepta para revivir brevemente la pesadilla. Volver una y otra vez a ese fatídico día es agotador. Pero sobre todo doloroso. Han pasado 20 años, aunque para él el recuerdo es casi diario. En esta fecha tan redonda, el recuerdo es más intenso. Hay más atención sobre el tema. Vuelve la información. Se hace más duro. Pero me gusta que ese recuerde si sirve para aprender y aportar enseñanza y consuelo a otras víctimas. Añade, dos españoles más perdieron la vida en la tragedia. Jerónimo Domínguez, un policía que participó en las labores de rescate. Edelmiro Abad, un empleado de banca de origen burgués. Si se preguntan por qué estoy haciendo este video con imagen, cuando ustedes podrían leer directamente desde internet, es porque a algunas personas se les dificulta leer directamente. Entonces, yo les estoy haciendo el favor con mucho gusto para todos ustedes. Donald Tusk alerta. Polonia podría abandonar la UE antes de lo que se piensa. La ley de medios todavía en trámite parlamentario y la reforma de la magistraduría judicial está llevando el gobierno polaco a un punto de no retorno en la relación con la UE. Polonia podría abandonar la UE antes de lo que se piensa, ha advertido hoy el expresidente del Consejo Europeo y hoy líder de la oposición, Donald Tusk. Yo no estaría tan tranquilo sobre la permanencia de Polonia en la UE. Han explicado sus argumentos, porque la teoría, comparando a Bruselas, la Unión Soviética o la ocupación nazi, no carece de efecto. Se está refiriendo, sin citarlo al diputado Marek Susi, que recientemente ha causado a Bruselas, lo ha acusado de querer poner de rodillas a Polonia, que ya luchó contra otros invasores durante la guerra, y afirmó que, si nuestros antepasados lucharon contra los ocupantes soviéticos, nosotros lucharemos contra los ocupantes de Bruselas. En opinión de Tusk, no se trata de un verso suelto. Ahora mismo la mayoría del gobierno polaco piensa que la UE es el mejor de los casos, una lamentable necesidad, y tienen ensoñaciones sobre cómo liberar a Polonia de esa ocupación, ha dicho. Claves y cifras para entender el mayor atentado de la historia El 11 de septiembre de 2001, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses, cuyo destino era la costa oeste, las aeronaves acabaron estrelladas contra las torres gemelas de New York, la fachada del Pentágono y un campo en Pensilvania. Los talibanes se disponen a conmemorar el 11 de septiembre con la ceremonia de investidura de su nuevo gobierno interno, el último paso para consolidar el poder ganado en el campo de batalla tras dos décadas de guerra. Han elegido una fecha que es símbolo de la invasión, la destrucción y el saqueo de Afganistán por parte de los estadounidenses. Eso es historia. Ahora llegan la paz y la esperanza con el Emirato. Asegura el mula Hanon Haqqani, recién nombrado responsable municipal de Kabul, a la salida de la oración, la mezquita de Wazir Akbar Khan. La mayoría de los talibanes se niegan a hablar con la prensa porque dicen no tener permiso, pero los altos cargos no lo dudan, con su gran turbante negro y su barba más negra aún, y un palmo de larga, al que podría considerarse alcalde de la capital recuerda. La brutal ofensiva aérea de dos semanas con la que atacaron a Afganistán para dar luego inicio a la invasión. Gracias a Alá, hemos vencido y el futuro es nuestro. La mañana que lo cambió todo. Estados Unidos recuerda su jornada más negra. Todo el mundo supo que el mundo había cambiado a las 9.03 de la mañana del 11 de septiembre del 2001. Diecisiete minutos antes se había registrado una explosión en las Torres Gemelas. En la torre, en New York, muy pocos vieron lo que pasó. Muchos escucharon el rugido de un avión sobre Manhattan en dirección que marca el río Hudson. Era extraño porque esa nueva trayectoria que siguen los miles de vuelos que llegan o salen de New York cada día. En el sur de Manhattan se sintió la detonación del avión comercial, un Boeing 757 con 11 tripulantes y 81 pasajeros, entre ellos cinco terroristas de Al-Qaeda, donde, en ese instante, Al-Qaeda. Las ocho y cuarenta y siete de la mañana, la confusión era máxima. Las cámaras de los móviles no estaban entonces por todos lados. Algunos equipos de televisión atrapó el momento, pero ninguno en directo. Putin apunta a la Lukashenko con 28 planes económicos que buscan la anexión encubierta de Bielorrusia. En medio del aislamiento internacional que sufre el régimen dictador bielorruso Alexander Lukashenko, el presidente ruso Vladimir Putin, ha decidido apuntar a su vecino con el desarrollo de 28 programas de integración económica, política y energética. Se pretende así compensar las sanciones adoptadas contra Bielorrusia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales, a fin de impedir la caída de Lukashenko, aunque a cambio del poder.